Bienvenidos a esta edición de Lawrence, autoridades llevaron a cabo una redada en un establecimiento donde supuestamente se practicaban apuestas ilegales. Zulie Ramírez se encuentra con nosotros aquí en los estudios y nos tiene más detalles. Cuéntanos, ¿qué pasó, Zulie? Así es, Sara, autoridades estatales hicieron varios arrestos anoche en un establecimiento localizado en el centro de la ciudad de Lawrence. Esto como parte de una investigación de dos meses en donde aproximadamente 25 personas fueron encontradas en acciones de juego ilícitas. Este es el establecimiento en donde autoridades desmantelaron a un club social cuyos miembros supuestamente practicaban actividades de juego ilegalmente. Según la policía estatal, los participantes apostaban en los juegos de béisbol y peleas de gallos, las cuales eran emitidas simultáneamente de Puerto Rico y República Dominicana. Asimismo, también confiscaron aproximadamente 16 mil dólares en efectivo, como también una computadora portátil y otros objetos relacionados con los juegos de apuesta. De acuerdo al reporte oficial, Julian Lubezki de New Hampshire y Alberto Nogueras de Lawrence aún tendrán que ser citados a una corte para enfrentar cargos por supuestas acciones de apuestas ilegales. Mientras que Miguel Taveras de 35 años de edad y Omar Rivera de 26 años se encuentran en custodia tras tener órdenes de búsqueda por las autoridades de ICE y por cargos de distribución de drogas. Pero mientras muchas personas se rehusaron hoy a hablar de lo ocurrido por miedo a represalias, otras personas, incluyendo el dueño del establecimiento, indicaban nunca haberse percatado de lo que supuestamente ahí sucedía. No sabía nada. Un amigo estaba encargado de rentarlo. Es por eso que ahora he clausurado el lugar para siempre. Yo no sabía porque siempre estaba oscuro y no me daba cuenta, nunca pregunté ni nada. Siempre venía a trabajar y me iba para la casa. Hay que hacerle un pedido a los líderes de nuestra ciudad para que breguemos con esta situación porque este tipo de incidentes solamente va a seguir poniendo esa nube negra sobre nuestra ciudad. Según la Fiscalía Distrital de Lawrence, aún no se sabe cuándo los acusados tendrán que comparecer en corte. Por otro lado, autoridades de ese municipio también indicaron ya haber tenido en la mirilla este establecimiento luego que se registrara un homicidio de un hombre hispano en las afueras de ese lugar el año pasado. Esto es todo de mi parte. Ahora regreso contigo.